hola chicos y chicas de concerto aragón hoy vengo con el reto número 14 una actividad para mejorar la curación ojo y mirad os harán falta unos vasos y unas pinturas simplemente se trata de transportar sin apoyarme el lapicero o la pintura desde este lado también se puede hacer descalzos que la pintura todavía se os sujetará mejor reto conseguido ahora vamos a repetirlo pero con vuestro padre vuestra madre vuestros hermanos los podéis retar se trata de conseguir antes que mi compañero transportar los lapiceros de un lado a otro una dos vamos allá si se cae la piscina no pasa nada vamos empates muy bien si no tenéis en casa vasos utilizar rollas de papel higiénico con lo que hay las pinturas y hacéis lo mismo bueno me alegro mucho de saludaros y hasta el próximo reto un abrazo